A la soberanía del cielo A la soberanía del cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande Y otra chiquita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti se ve 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 Bamba, 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 bamba Ay, conmigo, conmigo, ay, conmigo te pido De corazón que se acabe la banda, que se acabe la banda Ay, de todo el sol, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré PAN 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 Sigue ¡Grande, grande! Este chavo de día está reto, no sé, cantando por lara ¡Cantando por cinco centímetros! Ay, ya está Querida Es su cumpleaños